Pues gracias, estamos de regreso aquí en la mesa de zona de juegos y vamos a platicar ya del Club León, que está teniendo un muy buen desempeño ya después de la llegada de Gustavo Díaz, parece que la fórmula de León no falla, se va un técnico y llega otro y se revoluciona el equipo, ya pudimos ver, aparte jugando un nivel muy bueno a jugadores como Elias Hernández y pues hasta William Jarnbrook ya mejoró. Pero para platicar de eso, vamos con uno de los que más saben de aquí del Club León, aparte de Luis Omar, a mi amigo Luis Castañeda de Dale León, que está del otro lado de la línea. Luis, supongo que estás muy contento después de la exhibición de León del sábado. Pablo Luis Omar, amigos de Zona Franca, a favor que me haces con esa presentación. Pues sí, contento porque qué radical cambio hay en la realidad del conjunto de León, Pablo. Hace algunos meses hablábamos de que León era último lugar de la tabla general, de que a nadie convencía la forma en que jugaba Javier Torrente, de que había referentes del plantel del conjunto de León que sencillamente no veían la suya de cara al marco ni de las propias labores que tuvieran dentro de la nómina del equipo. Y ahora la llegada de Gustavo Díaz, tú lo has dicho, la ofensiva parece engancharse y ser la más poderosa de toda la liga. El centro delantero del conjunto de León está metiendo goles a paso en la figura de Elías Hernández. Tenemos a un gran asistente y quizás el mejor jugador mexicano del momento. Qué rápido cambian las cosas en este conjunto de León, ¿no? Así es, ¿dónde estaba ese León? ¿Por qué se había tardado tanto en aparecer? Que también, digo, León está en cuarto lugar también un poco por lo que hizo Javier Torrente, ¿no, Luis? O sea, no nada más lo de Orel Chavo Díaz, también Torrente había ganado de visitante, pero pues tuvo esa desafortunada, no sé, pues sí, desafortunada declaración y también que en el equipo no funcionaba de local, ¿no? Sí, las formas tampoco convencían. Javier Torrente como local había dejado de hacer mucho. Y bueno, lo vimos a mitad de semana cuando le sacaron el resultado a las Águilas de la América, que seguramente todavía le cae a algunos que están en esa meta. Dilo con nombres, Luis, dilo con Luis Omar Morales, le cala todavía eso, Luis. Que la gente saque sus conclusiones, ahí lo vean. No, fue un buen triunfo. Fue gol. Así de claro fue gol. ¿Tú la aventaste, Luis Omar, la pelota a todo su primo? No, es un gol válido, ahí lo dejemos ya. Seguimos. Y bueno, sí, cambiamos de tema porque puede haber lágrimas. Y el tema es que este conjunto de León sorprende porque los resultados se le vienen dando de forma consistente. En la mañana yo leía a Paco Vela que ponía algo por el estilo, que más allá de que se gane una o dos o tres veces, la importancia es que el resultado y los tres puntos han llegado en cuatro partidos consecutivos bajo las órdenes de Chavo Díaz. A León se le ve más empaque, a los jugadores se les ve muy sueltos y mucho tendrá entonces que ver el nivel que tengan los futbolistas, ya lo vimos. Está el técnico que esté, si estos jugadores se logran enganchar, pueden dar exhibiciones como la que vimos este sábado contra Lobos, donde en la primera mitad pasaron por encima del conjunto poblano y ya para el segundo tiempo, pues bueno, parte de las propias condiciones del encuentro condicionaron un poco que la victoria fuera más abultada, incluso me parece, como lo menciona, William Yardro con una actuación destacada. Lo cierto es que León se trae tres puntos más y a ver si ahora este padrón que viene por la fecha FIFA no le rompe el ritmo tan positivo que traía el conjunto de León. Luis, a mí me gustaría que nos apoyaras a ahondar un poquito más en la situación de Elias Hernández. Hoy, bueno, también ahí en Milenio, en donde estoy trabajando. Ya, tenía que meter el comercial, ahorita le cobro. Por supuesto. Hicimos énfasis en la situación de Elias, ¿por qué? Porque, bueno, en estos cuatro triunfos que ha tenido Gustavo Díaz como técnico de León, Elias Hernández ha participado en nueve de esos diez goles. Han sido cinco asistencias, tres goles, contando los dos de Lobos. Participó también en el gol de Bocelli, que resignificó el centenario, porque le da el pase a Mosquera, que mete el centro de primera y remata a Bocelli. Y únicamente no participó en el 3 a 0 de León contra Pachuca, que fue el gol de Andrés Endrade. Es decir, ha participado en nueve de los diez goles que han significado esos cuatro triunfos. Hace poco se hizo goleador. O sea, antes era, bueno, asistía mucho a los delanteros, en este caso a Mauro Bocelli, pero fue hasta hace pocos torneos, si no mal recuerdo, tres o cuatro torneos que empezó a ser goleador. Y eso es síntoma de cómo se siente, creo yo, en el equipo. No sé cómo dices, Luis, la opinión que tenga al respecto. Este año suma ocho goles, el torneo pasó, fueron cinco, ahora van tres. ¿Pero qué opinas al respecto, Luis, sobre la situación de Elías? Es muy claro, Elías Hernández es el motor de este equipo, y tú lo has dicho con todas estas estadísticas, Luis Omar. Elías Hernández, que siempre fue un jugador talentoso, desde el arranque de su carrera lo sabíamos, con Monarcas Morelia siempre dio pinceladas interesantes. Es ser este jugador distinto, del que pone una asistencia, del que hace una jugada espectacular, del que marca diferencia. Con Pachuca y con Tigres no le fue como esperaba, pero me parece que la ciudad, el entorno, e incluso los jugadores que están alrededor de él, en la ciudad de León, pues han terminado entonces por redondear a un grandísimo jugador, que desde mi punto de vista, hoy por hoy, es el mejor mexicano de la liga local. Elías Hernández es el jugador que te asiste, es el jugador que anota goles, es el jugador también que pide la pelota y se echa al equipo en momentos complicados al hombro. Elías Hernández, que sin duda alguna ha sido una de las grandes aciertos de esta directiva del conjunto de León, y que pasará por mucho todo el tema que tenga que ver con la selección. Es un tema que no se le ha dado Elías Hernández. Es una motivación extra que tiene entonces el poder mostrarse en esta fecha FIFA, y ojalá que, ojo, el tema de las lesiones y la participación en estos dos duelos de eliminatoria, no condición en el regreso de Elías Hernández, que hay que decirlo, no ha tenido la suerte de su lado en este tema de la selección mexicana de fútbol. Ojalá que no haya novedades, porque para el León, sin duda alguna, es el gran pilar de este repunte que hoy lo tienen los actos puestos de la tabla general. Además, que muy motivante para ellos, tanto para Elías como para el resto del equipo, el ya no tener esa presión que se venía sufriendo en los últimos dos torneos. Luis Omar, Luis, la cuestión de que siempre tenían que andar, ahora sí que remando contra corriente, navegando, siempre buscando el remontar, porque venían puntos abajo y tenían esa presión de tener que ganar todos los partidos para poder calificar. Ahora llegan un poco más, pues no sé si decirlo, más libres a lo mejor a la mitad del torneo y pues seguramente esto también les permitirá el apostar en algún momento también por el tema de la Copa, que no hay que perderlo de vista, también está ahí latente. El León tiene una muy buena posición, tiene un estilo de juego que le puede ayudar, me parece, a por lo menos llevarse uno de los dos torneos, ¿no, Luis Omar? Sí, 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 también creo lo mismo, tienen esa oportunidad. Hace seis meses León también fue primer lugar de la Copa y no lo supo capitalizar, fue eliminado a la primera de cambio por Cruz Azul, ahora es el segundo lugar de la Copa y tiene la oportunidad de recibir todas las llaves, con excepción en un hipotético enfrentamiento contra Toluca en la final, todas las eliminatorias las recibirían en casa, entonces me parece que esta es la oportunidad de que puedan también hacerlo valer en el torneo de Copa, ¿no? León tiene la oportunidad de seguir participando y de buena manera en los dos torneos. Luis, ahora León entre los primeros cuatro lugares de la tabla, ¿cómo le vendrá eso, Luis, a León? Porque estaba acostumbrado como al otro, ¿cómo le vendrá desde tu punto de vista el manejar ahora esa parte de estar en la parte de arriba? Porque incluso recibe a Tigres, con quien está por ahí peleando del tercero y cuarto lugar, tiene la misma cantidad de puntos, puede subirse a la próxima estejona que es después de la fecha FIFA, ¿cómo puede manejar esa nueva situación León, Luis? En sus manos está Tavo, el no apretarse, el no calificar nuevamente de cuarto para las dos, el no esperar milagros en la última fecha del torneo, el no buscar otras combinaciones que te metan a la liguilla. Los jugadores deben ser responsables y entender el momento que se está viviendo, pero también me parece que Gustavo y Chavo Díaz tiene un peso importante y es que, aunque hablamos mucho de los momentos individuales, pues bueno, nadie le va a quitar el mérito al Chavo Díaz de llegar y de quitarle esta fecha negativa a León y de tener entonces cuatro victorias. Importante el tema de los sustitutos. Poner entonces a la gente que está en la banca en tiempo, en motivación, también en el nivel futbolístico, pues para poder justamente aprovecharlos en caso de que haya alguna lesión, un bajón en el nivel de juego, será entonces la responsabilidad del Chavo Díaz poder trabajar durante esta pausa que hay en la Liga MX para pelear, como ustedes lo han dicho, por la Liga y también por la Copa y por buscar entonces que este juego colectivo que han mostrado en las últimas jornadas, pues permanezca de aquí a que termine el torneo. Interesante el desafío que tiene entonces el Chavo Díaz para esta fecha FIFA. No hay descanso, ojalá que lo aprovechen como se debe, buscando entonces ya encarar de gran manera la recta final del torneo. Ok, muchachos, vamos a las conclusiones finales. Luis Omar, ¿para qué está el León con el Chavo Díaz de en base a lo que ya ha mostrado? Pues yo, sin duda, bueno, tomando en cuenta que también tiene un amistoso contra Chivas, el 6 en Estados Unidos, a lo que decía Luis de que no descansa León. Yo creo que León está para entrar en la Liguilla y me parece que ahí ya en su momento nos tocará decir para qué está el León ya en ese momento, porque bueno, está más que confirmado que en el fútbol mexicano un torneo es el torneo regular y ya otro completamente diferente es la Liguilla. Entonces, por lo pronto, con lo mostrado hasta ahora, es que León está para entrar a la Liguilla sin duda y me parece que si mantienen la misma línea se van a quedar en los cuatro primeros. Luis, igualmente, tu conclusión respecto a lo que ya con lo que mostró para qué está este León. No, bueno, si evaluamos las últimas cuatro jornadas, estamos en el campeonato del mundo a León. Ya les mandamos la copa de una vez. Sí, 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 que te traigan anima y esto explota, pero no, la cosa es más serena, la cosa es más tranquila y sí me parece que León le ha venido bien este refresco en el timón, los resultados ahí están y será importante entonces evaluar lo que venga en este parón de fecha FIFA. Repito, para mí sí es un tema trascendental que los jugadores no se desencanchen, que los jugadores no se desmotiven y que tampoco se distraigan, porque hay que decirlo, no hay compromisos en la Liga y esto se puede prestar a que más de alguno pueda bajar la guardia. Ojalá entonces que el Chavo Díaz siga haciendo un buen trabajo y que podamos hablar de que en la fiesta grande esté el conjunto de León, a mí sí me parece que le va a descansar para entrar a la liguilla en los primeros puestos de la tabla general, Tau. Así es, mientras aquí estamos viendo una gráfica precisamente de lo que fue León durante esta temporada, mientras estuvo con Torrente, donde llegó hasta la jornada 7, como vemos fue como muy irregular el paso de repente de León, logró subir por ahí en la jornada 4, con los dos ganados consecutivos que tuvo y que en casa ya no pudo hacer nada, o sea, no pudo mejorar esa parte Torrente de que no se ganaba en casa y fue hasta que llegó el Chavo Díaz que esta parte cambia y pues bueno, le ha dado, ha revolucionado al equipo. Sí, y para cerrar, me parece que no hay que perder de vista la actuación de León como visitante, León es el mejor visitante del torneo, con 4 victorias en 5 partidos. Pues prácticamente ha ganado todo. 12 de 15 puntos, entonces, y recordad que en la liguilla esto resulta fundamental, ¿no? El resultado que tengas como visitante. Por los goles de visitante y todos los elementos que se vienen. Entonces, eso también no hay que perderle de vista. Ok, pues bueno, muchachos, llegamos prácticamente ya al final del programa. Agradecerte, Luis, por tu participación y por iluminarnos el día de hoy también. No, hombre, siempre es un gusto poder hacer este faro que pueda iluminar la mesa. No, hombre, Tavo, es un gusto poder platicar con ustedes, contigo y con Luis Omar. Y por acá nos escuchamos con mucho gusto el próximo lunes. Y vamos a leer todas las notas de Dale León porque va a haber mucha chamba ahora sin León. Hay que estar ahí, pues generando, ¿verdad? Hay que meternos algo para ser muy creativos. Ojalá sea un par de refrescos de cola y unos helados para que este tema de la creatividad se afine en estos días que está tranquila la cosa. Muy bien. Oye, Luis, y por cierto, una felicitación pública que por ahí ya viene Santi en camino, ¿no? Un abrazo. Sí. Ojalá que no sea el próximo lunes que les diga que ya nació el bebé. Ojalá que nos aguante todavía un rato más ahí cocinándose. Ya que estaremos compartiendo por acá cuando llega el buen Santiago, que es el nuevo Castañeda. No, y luego, luego las fotos con una playerita de León, Luis. Sí, y ojalá que traiga todo bajo el brazo y que hablemos de que León entra en liguilla y todas esas cosas que ya están soñando los aficionados de León. Aunque Luis Omar siga llorando. Así es, ya lo vamos a dejar llorar en solitario. Muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes para todos. Hasta el próximo lunes. Y muchas gracias también, Luis Omar, por haber estado aquí con nosotros para platicar de abejas de León y de todo, aquí con toda la banda que nos sigue a través de la mesa de Zona de Juego. Los esperamos con la sección deportiva durante la semana y la próxima semana otra vez la mesa de Zona de Juego. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis.